mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy serena para las personas que no me conocen hola el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto mi bella gente les quiero contar que hoy me he venido a hacer una súper aventura yo vine a lago xuxitlán porque yo me encuentro en xuxitlán que es en el departamento de cuscotlán el salvador así que pues hoy quiero vivir esta aventura y se van a hacer partícipe de esto mi gente les quiero contar que nos acabamos de bajar y acabamos de llegar a la isla del ermitaño se llama ermitaño porque acá habitó 14 años una persona y es increíble porque eso fue una gran noticia acá de cómo fue posible entonces les voy a contar también que aquí hay una avioneta entonces les voy a mostrar todo eso y créanme que está bien bonito aparte que hay artesanías para que puedan moverme vean esta es la isla ahí están las artesanías vamos a ir a ver qué hay de novedoso por allí tenemos que subir buenas qué es el señor que vivió 14 años aquí qué bueno él se vino a este lugar porque él me gustaba bastante la pesca y ya cuando lo pensó en ese año de 89 él se vino acá permaneció en la isla desde ese año hasta el 2003 él se le ocurrió hacer la cueva se tardó dos años en hacerla porque la hizo puro sincero y martirio entonces ya al año 2000 vienen los de cuatro visión y ellos son los que le dan el nombre de la del caño al año 2003 él se va de la isla hacia la comunidad que mencionaba yo en donde ahí él se enferma le llega la parálisis y la ceguera y ya el 8 de julio del 2002 se fue de la ceguera guau o sea que aparte que él decidió venirse a vivir acá él mismo construyó sus cositas con que lo hizo aquí era donde cocinaba hasta tiene como una piedrita aquí en bonita y yo tengo una pregunta este señor comía jocotes aquí que chivo qué tipo de jocote es él lo plantó su fruta de cuáles jocotes es esto me queda mal bye no se preocupe vamos a subir qué increíble como viene bajando ok, aquí voy yo literal ya logré subir y prácticamente estoy con el ego de fuera y el perrito bajó tranquilamente y es súper genial me encantó ya hemos llegado al lugar donde está la avioneta esta señora tiene muchas artesanías acá entonces al subirte de allá donde vengo desde la cueva nos encontramos este lugar y sobre todo también ya le voy a mostrar dónde está la avioneta vende todo tipo de artesanías ¿usted tiene bastante de vender acá? sí, ya tenemos nueve años nueve años guau qué chivo ay, yo quiero uno de estos yo quiero uno de estos ok esto sirve para rascarse así es la cabeza la avioneta se accidentó más o menos más o menos donde viene la lancha acá en mano derecha ¿allá? aquella lancha que viene allá entonces eso fue el 1 de octubre del 2014 donde fallecieron tres personas y uno sobrevivió y uno sobrevivió porque más o menos a unos 50 metros se encontraba un pescador el que vio cuando el avioneta estuvo en el lago y vio que saltó algo y era el muchacho que podía sobrevivir entonces lo saca mientras el señor de allá de la isla perdón de la isla de acá él tenía una lancha se fue en su lancha llegó donde estaba el pescador y subió el sobreviviente a su lancha entonces después lo lleva al turicentro ahí en el turicentro algunos de los compañeros le ayudan lo suben a un vehículo y a lo trasladan al hospital de Suchitoto los otros tres que son los que quedaron atrapados en la avioneta ellos quedaron a 36 metros de profundidad entonces el primer día encuentran un cuerpo ya el siguiente día encuentran los otros dos como les mencionaba fue el 11 de octubre del 2014 ya para traer la avioneta hasta acá lo que se hizo fue traer el muelle donde estaba la lancha hasta donde están las cruces o sea que eso se llevó directamente en el lago si en el lago ah ok no cayó aquí entonces ya donde llevamos el muelle comenzamos a jalar la avioneta llegándola a más o menos como 5 metros de profundidad donde después con dos lanchas se trae hasta la parte de acá atrás de la isla en donde ahí eh llegó alguna de la seguridad del país verdad y nos dijeron que era propiedad del estado entonces ya cuando la vieron ahí ellos dijeron que le iban a hacer unas pruebas y que si la queríamos dejar en el lugar que pidiéramos un permiso entonces pedimos el permiso con la ayuda de la alcaldía y el grupo de lancheros y nos lo dieron entre 25 personas se subió desde la parte detrás de la isla hasta donde está actualmente 25 personas wow y está completa completa le hace falta la ala del otro lado esa no la encontramos esa no la encontramos como fue con la que impactó el impacto fue que la mandó un poco más lejos y y y y y de la fuerza aérea ellos eran militares que increíble y está totalmente destruida a pesar que se haya impactado en el agua que que amigos esa es la avión y está si totalmente destruida pero actualmente se ha vuelto bien turístico como dice él créanme no es tan fácil pues eh llegar a a tener esto aquí ok que increíble saben efectivamente ahora para ellos viene siendo como que más atractivo porque para los tours le ofrecen a usted la oportunidad de decir ok y lo voy a llevar a donde está la ingeniería del bitaño y ahí está la cueva donde eh vivió el señor leos durante 14 años y aparte va a tener la oportunidad de ver esta avioneta en serio está buenísimo buenísimo para tomarse unas buenas fotos bueno venimos bajando por ese lado está la avioneta y miren qué bonito está aquí los árboles están así sin las hojas y aquel es un árbol rosado la hoja es rosada es tan chivo por cierto voy sudando mucho es una aventura bien pero bien loca y pues bueno créanme que estoy disfrutando mucho y ya llegamos en este lago para ir todo para subir que genial por donde voy a pasar miren ok luego le giramos por acá aquí y llegamos que bien mi gente les quiero contar que acá podemos ver que hay una señalización que son tres cruces que eso significa que ahí se accidentó la avioneta que les acabo de mostrar porque de las cuatro personas que venían tres murieron y que increíble como resaltan todo lo que ha pasado me gusta porque lo de la avioneta ha quedado prácticamente como para poder ver cómo quedó la avioneta y conocer la historia vean mi gente desde allí es donde salimos y ya vamos terminando eso significa que el video ya casi ya casi ya casi termina porque yo ya me voy a ir de este día bueno viendo todo esto así es como vengo mi gente ya terminó el tour y les quiero decir que soy súper agradecida porque aquí el chico Fernando Fernando se portó muy bien con nosotros y la verdad que la información que nos dio está súper completa si ustedes quieren venir a Suchitoto lo pueden buscar solo preguntan por Fernando Fernando para los tours y créanme que está súper bueno ¿Algo que quieras decir usted en el video? Pues que esperamos que nos visiten y que estamos a la hora gracias así que mi gente nos vemos en un próximo video y recuerden que pueden suscribirse activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo video nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!